A través de las palmas que duermen tranquilas, la luna de plata se arrullía en el mar tropical y mis brazos se extienden hambrientos en busca de ti. Hermoso, nocturna. Antonio Pedro Infante en la película Los Tres Huastecos. ¡Claudio Arturo Bloch! Misterio y más. Hola, ¿qué tal amigos? Antes de iniciar con este video, los invito a darle clic en me gusta para que este video llegue a más personas. ¡Bienvenidos! Estamos en una lucha ideológica, amigos. En una lucha, en una contienda de información. Unos apoyando enérgicamente a Antonio Pedro y otros negándolo rotundamente. Con el avance de las tecnologías, la aparición de supuestas evidencias se hace cada vez más palpable. Se han mencionado y mostrado muchas supuestas evidencias o comparaciones entre Antonio Pedro Infante y Pedro Infante, ¿verdad? Para lograr llegar a una verdad. Se ha comparado, por ejemplo, su voz, su estatura, su escritura, su manera de hablar, su manera de reírse, su manera de gritar. Sin embargo, también, amigos, los opositores han señalado supuestas pruebas. Recientemente ha habido mucha polémica y un suscriptor nos hizo llegar un comentario donde señalaba que Antonio Pedro no era Pedro Infante y que la prueba más convincente, más palpable de esa situación era su presencia en algunas películas junto al ídolo inmortal, junto a Pedro Infante. Particularmente se refería a que Antonio Pedro había participado en la película Los Tres Huastecos. Inmediatamente nos dimos a la tarea de revisar el comentario y observar la escena aquella. Dicha escena es durante el funeral de Hipólito, cuando fue abatido por el coyote, por el malo de la película. Si eres seguidor de Pedro Infante, seguro habrás visto esta película y entenderás de qué estamos hablando. Pues bien, amigos, en esa escena aparecen varios músicos cantándole al difunto Hipólito, mientras que el verdadero coyote y el malvado se divierte de lo lindo al escuchar los cantos aquellos. Todo va de normalidad. De repente, tocando el arpa, aparece el personaje motivo de análisis, el cual, estimados suscriptores, señalaba a este amigo en los comentarios, un amigo evidentemente contrario a la teoría de Antonio Pedro, señalaba que era Antonio Pedro. La pregunta es sencilla y clara hasta este punto, amigo. ¿Tú qué crees, amigo o amiga que nos estás viendo y escuchando? ¿Crees que este personaje que toca el arpa es Antonio Pedro? La respuesta evidentemente, y con los antecedentes que ya poseemos sobre esta temática en cuestión, podemos afirmar que es negativa. Ese personaje no es Antonio Pedro, sino Andrés Huesca, músico mexicano que consolidó el son jarocho. Parece que actualmente, amigos, Andrés Huesca está provocando mucha confusión y polémica. Y en todos aquellos que se han interesado en la temática de Pedro Infante y en su verdad oculta, los está metiendo en esta dinámica, amigos. Los contrarios a la teoría de Antonio Pedro, están buscando diversas escenas o películas para buscar a Antonio Pedro y poder relacionarlo directamente con Pedro Infante y poder decir y señalar que no eran la misma persona. Entonces, ya en un video anterior tuvimos esta polémica en otra película, en la película de Martín Corona, donde también aparece Andrés Huesca, donde también se prestó esta situación de que algunas personas en Facebook mencionaban que era Antonio Pedro. Ahora, en esta nueva película de Los Tres Huastecos, también aparece este personaje. Pero, amigos, no culpo a estas personas que están confundiéndose, ya que todos, amigos, estamos en busca de la verdad. Existen grandes dudas. Nadie, solo los arrogantes, pueden jactarse de tener toda la verdad. En esta temática de Antonio Pedro, amigos, creo que él es el único que poseía, que conoció toda la verdad de su pasado. Nada más. Los demás, por muy allegados que sean, solo son meros espectadores. Claro está, algunos con más información que otros, amigos. Y claro está, esas personas que estuvieron muy cerca de Antonio Pedro son afortunados. Quedaríamos muchos de nosotros por haber conocido, aunque sea de lejitos, al gran Antonio Pedro. Dicen muchas voces, amigos, que en la pantalla a lo mejor te confundías, a lo mejor tenías dudas, pero ya viéndolo directamente en uno de sus shows, ya viéndolo de carne y hueso, quedabas completamente convencido. Decías inmediatamente, si era Pedro Infante. Entonces, amigos, imagínate, si tuviste la posibilidad de tener un diálogo con él o una amistad, hay varias personalidades en YouTube que tuvieron un roce bastante cercano con Antonio Pedro y ojalá nos puedan aportar mucha información al respecto. Sería interesante que pudiéramos formar un frente común, todos aquellos llamados Antonio Pedristas. Pero bueno, eso es otro tema y a veces es imposible, ya que bueno, pues existen muchos fenómenos que impiden a veces la colaboración. Pero bueno, Andrés Huesca, amigos, es este personaje que sale en esta nueva película y que algunos comentaron que era Antonio Pedro. Entonces, no solamente en esta película, y creo que ya para ir acabando con esa temática, amigos, a Andrés Huesca lo podemos encontrar en muchas películas, en muchas. Lo podemos encontrar en Solo Veracruz es Bello. Lo podemos encontrar en Los Tres Huastecos, tiene varias apariciones. Lo podemos encontrar en La Reina del Trópico. En Así se quiere en Jalisco, en Qué bravas son las costeñas, y tantas y tantas películas donde participó animando con su música y su arpa. Es posible que muchos vean un cierto parecido en Andrés Huesca, en relación a Antonio Pedro. Evidentemente que en algunas imágenes le da un aire. Tiene un cierto parecido, amigos, pero evidentemente allí queda la comparación. Andrés Huesca, además, se fue a una edad temprana. Mientras que Antonio Pedro, amigos, como le llaman algunos, Antonio Pedro Infante, estuvo con nosotros hasta el siglo XXI. Apenas hace pocos años nos dejó, apenas hace pocos años se despidió. Imagínate, amigo suscriptor, si la teoría es cierta. Tuvimos al ídolo inmortal, al ídolo de México, al ídolo de Huamuchil, hasta nuestros días. Estuvo con nosotros en el anonimato. Aunque en realidad nunca pasó inadvertido, amigos. Por eso estamos hablando hoy de él. Por eso hoy es motivo de polémica y de enfrentamiento. Pero bueno, así es esto. Así que, amigos, ese personaje, señalo nuevamente, no es Antonio Pedro, sino nuevamente es Andrés Huesca. Y pues, como ya te comenté, sale Andrés Huesca en muchas películas para que, pues, terminemos allí con esa temática de estar comparando a Andrés Huesca con Antonio Pedro. No es, no es Antonio Pedro. Es Andrés Huesca. ¿Sí, amigos? Hasta el momento no hay evidencia mostrada al público de Antonio Pedro junto a Pedro Infante antes de 1957. Pero sí hay mucha información de Pedro Infante, dicen, después de 1957. Y bueno, amigos, pues esto es Claudio Arturo Blog. Si te gustó este video, te invito a regalarme un like para que este video llegue a más personas. Suscríbete y activa la campanita de notificación. Yo me despido. No sin antes recordarles que... ¡Konichiwa! Bye.